Bien chavos, vamos a seguir con el gameplay de Trigger Runners para que vean como el creador juega su juego, Trigger Runners Aquí nos quedamos en esta misión que está algo complicada, déjale bajo porque va a hacer interferencia ese sonido Pero, ay dios, aquí hay algo que cuando está en Super Hard está súper difícil, que es esto Ah, espera, ah sí, dije, cuando están en Super Hard tardan dos para morirse, y dije, no están tardando dos para morirse, sí Sí están tardando dos, de seguro mucha gente se debe trabar con esto, y lo he visto de hecho hasta en Gameplays Pero es como tomar tu lado, y rápido, ay genial Hay gente que dice, te la mamaste friend, te la mamaste en ese lado, no digas, no mames Y usualmente no está difícil, de hecho en el único que está difícil es en Super Difícil Lo cual, creo que tiene lógica que si algo se dice Super Difícil sea muy difícil Así que venga, venga, vámonos Lo siento, pero soy muy rápido para dar click De hecho, mucho del gameplay este de los clicks salió Ay no, 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 una vez que te agarran está difícil volver Casi lo tienes que hacer perfecto a la primera Malditas abejas Malditas seas El cabrón que hizo este juego Si, 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 si Una de las razones por Me di cuenta que era muy rápido Para yo, para presionar el botón Alguna vez jugué uno de esos juegos Ay, me va a pegar La vi venir Me va a pegar No, le estoy haciendo mal, super mal Ay, todo por hablarles Por eso fue No Alguna vez salí en una de esas pruebas De que tan rápido le aprietas A los botones Así, era un jueguillo que estaba En Flash, creo Y siempre sacaba una puntuación altísima En Mario Party siempre Había unos juegos también que eran así Como que de presionarle súper rápido al botón Y también siempre salía victorioso Digamos Ay, no, 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 no No Malditas abejas Bien diseñado No puedes hacer trucos ¿Qué tal si no vas por abajo entonces? ¿Por qué? Porque fuck you man Arriba está muy complicado Hacernos por abajo No me acuerdo En cuál se pasaba más fácil Pero como les decía Y aún así Aunque le aprieten rápido Tienen que estar En uno de sus mejores momentos De apretarle rápido Y vamos a apretarle De hecho Esto también en Android Está complicado No No Podría brincarlo Pero no Genial Me imagino Que los que están viendo este Gameplay Y ya han hecho Gameplays Precisamente del juego Andes Si dan del hijo Pinche Para que veas Lo que pusiste Ni tú la puedes pasar Pues si la voy a pasar Si la voy a pasar Aunque estén super hard No voy a Bajar de nivel Porque así éramos Los gamers Éramos una raza De jugadores Convencidos En hacer las cosas Ay, güey Ah Nada más Un ojo en el gato Y otro en el garabato Ay, Dios No, 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 no No, 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 no Ay, hijo de la chingada Ay Ándele, hijos de la chingada La pasé La pasé Sí Lo logré Para que vean Que sí es posible Aunque estén super hard No importa Estos enemigos Sabía que iban a ser enfadosos Desde que los diseñé Pero es parte Del business Esa explosión Te quita Y creo que hasta alguien A muchos se les hace obvio Por como suena Era algo difícil De poner De hecho Porque todos Los enemigos Explotan Cuando mueren Como por ejemplo Esto explota Esto explota Pero cuando Qué diferencia Iba a ver Cuando explotara Otro enemigo O sea Cómo ibas a saber Tú como jugador Que una explosión Te hacía daño Y otra no Hice mucho énfasis En lo que era El sonido Y que da un rato A diferencia de otras Y no da puntos Sí da Pero no son visibles Entonces Quitando esos elementos Ya la gente se da cuenta Que es malo O sea Inmediatamente se nota La diferencia De De uno a otro A pesar de que haya gente Que no los toque Estoy seguro Que inmediatamente detectan Que no debo tocar Esas Esos cabrones Y efectivamente Así tiene que ser Y si Spy Tantas ideas Para Más trigger runners Pero Tienes que Terminar Con lo que tienes Hecho en stencil Algunas personas Me preguntan ¿En qué engine Hiciste este juego? En stencil Y si Se preguntan ¿Por qué usaste Stencil Y no Unity? Hay muchas razones Pero Creo que la principal Es Idiotismo Sí Digo Bueno Lo aprendí con el tiempo La verdad No es tan fácil De ver Una vez que no lo haces Pero si quieren Una recomendación No lo hagan Digo Stencil Es un engine Chido Para hacer cosas Tranquilas Ligeras Pero para hacer algo Como trigger runners Para hacer un juego Más completo No Es muy Muy difícil Fue un logro Increíble Haber terminado el juego En stencil Pero bueno Pero bueno Ya está aquí Está chistoso Porque para stencil Es un juego Muy Muy cabrón De que haya salido Para Unity Es una mamada Pero pues Y es lo malo ¿Qué sabe la gente? ¿Qué sabe la gente Que juega De estos detalles? O sea La verdad A veces nada más Vale la pena Ay Ay no Que se me quita Es chistoso pues Porque uno como Creador de videojuegos Piensa en muchas Cosas que el gamer Ni encuentra O nunca Nunca va a pensar La cual es Por ejemplo eso En que engine Hiciste el juego Y el engine Ay no Ya subió Y el engine Es Stencil Este jefe me gustó Son comportamientos Bien sencillitos La verdad Pero Afortunado Y dirán ustedes Cuál es el sentimiento De nostalgia Que se siente Y es que Anteriormente Así eran los juegos Eran comportamientos Muy sencillos Que se podían aprender O que Sabías Más o menos Tampoco el chiste Es que sea muy Obvio Pero Eran patrones Patrones simples Que La verdad Una vez No pasan de moda Lo bien hecho Nunca pasa de moda Digo No estoy diciendo Que es el mejor juego Que esté súper bien hecho Pero Esos detalles Son generacionales Y la verdad Si un día Toman un juego Antiguo Y ven La batalla Ya que les cuesta Jugar el juego O La manera En la que Están enseñando Los jefes O algo Hay cosas buenas Y cosas malas Cosas a las que De seguro Ya no van a estar Habituados Muchos games Actualmente No 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 Ay dios Me agrada que muchos Dicen que tiene un buen Game Design El juego Porque Es de lo que más Ay, batallé Y aún así Creo que se puede mejorar, pero Bueno Creo que hay abejas Sí Maldita sea, pero salen menos Son menos que las pasadas A breve, obviamente Ya te di una vez esa emoción ¿Para qué repetir la La adrenalina, no? Si puedes hacer cosas distintas Obviamente, yo me voy para arriba Hay jugadores que no se van ahí para arriba Depende, uno se hace mañoso, ¿no? Y pues aunque lo diseñé para más Yo soy mañoso en mi propio juego Yo con mis mañas Paso las cosas Es una de las reglas Algo chistoso Es el sistema de leaderboards La verdad, pues quería ser Uno más complejo, uno que tuviera Pues mínimo compartirlo Con los trofeos de Steam, ¿no? Pero resultó un calvario Resultó un calvario de calvario Cerezo en Stencil Y la verdad los tuve que dejar Locales, lamentablemente Y Es muy, muy complicado Irse un poco más allá Cosas que, por ejemplo, en Unity Son muy sencillas Pero aquí es Complicado Que era tan chida, ¿no? Para estar viviendo los juegos En los que Los desarrolladores Pueden hablarles De su juego Y jugarlo Está genial De hecho Yo siempre quise La verdad Yo siempre, siempre quise Muchos de mis juegos favoritos Verlos Jugados por Desarrolladores O los desarrolladores Me encantaría ver a Hideo Kojima Jugar Metal Gear Es más Creo que se aburriría Jugando Metal Gear No sé por qué Creo que es un juego Que le encanta A Kojima Vernos jugar Pero él no lo va a jugar Ni madre Así como que Y así me sé la historia Que es lo que quería que vieran Es más Tanto así Que por eso Creo que hay No Que por eso Creo que hay secciones Como en Metal Gear Solid 5 En el cual Le vale un carajo La verdad La experiencia de jugador Y digo Es bueno Kojima Para justificar sus cosas Por ejemplo Para justificar Su game design Del inicio Que porque Snake Y vamos a jugar con él Porque vamos a sentir Como está madreado Y a su favor Sí Sí es cierto Me acuerdo mucho De lo madreado Que estaba Snake Al comienzo Pero Volver a jugar Eso es una Fatiga enorme La verdad No disfruté mucho Del comienzo De Metal Gear Solid 5 Phantom Pain Tiene detalles Detalles como todo Pero Así que lo haya disfrutado Como otros inicios de juego No señor Ay Yo Minimo Ya llegué al checkpoint Esta fue una de mis secciones favoritas del juego ¿Por qué? Porque Digo Si no lo han visto alguien Véanlo Pero Eso de Cambiar el gameplay Hacia el otro lado Fue una de las cosas Que más Chistosa Se me hizo Y estuvo interesante Digo también Para darle un poco De variedad Para que no sea lo mismo Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Ay Dios No, 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 no No escupas Me gustaría Dejar que vieran Como escupe esta ave Pero me va a matar Entonces Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón No, 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 no Maldita sea No, no, no ¿Sabes que está muy cerca de mí esta cosa? Sí Me imaginé Ah Me imaginé De un solo dibujillo Agarré un dibujillo Que me hizo Abram Lara Que lo saludo Lo voy a dejar que lo tire Porque me encanta ese poder Woo Ay me ha pegado Sí Ay Dios Sí Un poco Vamos a Dragon Ball setear El juego con eso Ay Fíjate que está chistoso Porque tiene algo La ave Que creo que no sé si Me acuerdo si era un error de programación O algo así Que si te mata una vez Está bien difícil Que lo vuelvas a Bueno Está más difícil Que todas las veces Que O sea Está más difícil Las veces siguientes Que la primera vez Que entras con el ave Así que Si quiero un tip La primera vez que lleguen Si llegan con tres corazones al ave En cuanto lleguen Traten de matarla Lo más rápido posible Eh Porque se pone más fácil En ese lapcito Eh Lo demás Está un poco más complicada Son Pequeños detalles Por cierto Hemos pasado como Ya pasamos dos easter eggs Si no estoy mal Y Está bien Me he preguntado mucho Eh Ya pusiste easter eggs Y La verdad No había puesto No había puesto Porque Está Complicado Está complicado Poner Easter eggs De repente Porque los tienes que planear Y Pues yo ya estaba Un poquito las carreras Y ahí está Este juego Pixel Pixel Art Pixel Pixel Art Muy minimalista Muy minimalista Trigger Runners ¿Por qué? Porque era lo que podía ser Solamente podía ser un juego Minimalista Obviamente me pude haber dedicado A otras cosas Pero he visto juegos Personas que dedican Más Años a sus juegos 4, 5, 6 Y Pero Dedicarme de lleno A hacer el juego Es algo que nunca he podido Lamentablemente Tengo Mis obligaciones Tengo Ah Pues mi trabajo O cosas Que hacer Que no son Desarrollar juegos Todo el día Ojalá y lo fuera Pero Ay Dios Pero Encantado de la vida Estaría de hacerlo Ocupas unos ahorros Mínimos No sé Hay situaciones Distintas Pero Hay gente que sí Puede hacerlo Y la verdad Que chido La gente que puede Ay no 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 Que chido La gente que puede Dedicarle Así como que Esta canción Está bien chida La gente que puede Dedicar Pues su vida A O unos años De su vida Mínimo A un desarrollo Y No tener que trabajar Es la oportunidad De su vida Amigos Y sobre todo Los estudiantes Si pueden hacerlo Háganlo Porque yo Dejo de trabajar Y me muero de hambre La verdad O sea No tengo Ningún Apoyo Por así decirlo Económico Que no sea Yo mismo Entonces Pues de aquí Sale todo De aquí sale todo Lamentablemente Bueno hasta Fíjate que Hasta esta opción Porque hay personas Que no lo valoran A veces Pero hasta el Estar con Un lobo Les voy a mostrar Algo de los lobos Estuvo chistoso Yo ya lo sé Y no sé por qué Caí en la estupidez Pero bueno ¿Qué les decía? Ah sí Hay personas Que tienen la oportunidad No Puedes saltar A los A los Osos ¿Vos sabías? Ahorita voy a intentar Saltar a un oso A ver si puedo Está difícil Pero si puede Chiste es que se puedan Varias cosas Que se puedan Varias cosas Y Les decía Que hay personas Que hay personas Que no valoran El estar viviendo Con sus padres Miren los lobos O los molestas Y no pasa nada Pero me mato Los Están dormidos los lobos Si les disparas Te atacan Si no No Es un pequeño detalle Que yo creo que Muy poca gente Ha notado Porque Dispara lo que veas Pero me gustó Ese detalle Como de Ah no Me gustó Ese detalle Como de que Amigo Puedes No hacer Eso Puedes No disparar De hecho Hay muchos enemigos Que pueden no disparar Iba a incluir Matemática Con eso Pero pues Adivinen que Adivinen quien No tuvo tiempo Adivinen quien Ay dios Esa cosa Del fondo Nació por un bug De hecho Un bug Del Del Engie Que Como que Separaba el fondo Se me quedaba ahí Entonces dije Ay Como puedo parar el fondo Y que se vea cool Y puse Una franja Una franja Verde De fondo Está genial Porque Si Si lo hice Así como que se viera Que es intencional Y ah Te puedes proteger Y al final Lo adapté Como Como Si fuera estratégico No Miren Los lobos No los molestan No te hacen nada Estas cosas Las puedes brincar Ya Me en paz Así es No solo Undertale Tiene Esos detallitos Ay dios Esta parada Es muy difícil No Ya sabía Que me iban a matar No En piedad De friend De mi Estamos en super hard Recuerden Tiene que estar difícil Super hard Casi lo salto Si se puede Si se puede De hecho Al comienzo Bueno Ahí le tuiqueé Las cajas de colisión Para que se pudiera Me gusta agregar Ese tipo de detallitos Ay Dame corazones Malditos Necesito corazones Maldita sea Estamos muy trabados En esta misión Ojalá Y la gente Que hace gameplays Este Diciendo ¿Me ves? Hijo de la chingada Para que veas Que está difícil Bueno Pues jueguenlo en fácil Pero es la Dicha de jugarlo en difícil Que batallemos No sol No vives No vives De Dark Souls Lisa No vives De Dark Souls No vives De Dark Souls No 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 Ay Ay Estoy cansado Del dedo Vayanse al diablo Vayanse al diablo No Maldito Sapo El demonio No manches Ay Yo quiero Ya duró mucho Este gameplay Vamos a pasar Esta misión solamente Y lo vamos a dejar En tres partes Lo quería quedar En dos Lo quería dejar En dos partes Porque Claro Soy super pro Jugando en el propio juego Pero no Ah Maldita sea Pero no Vamos a dejarlo En tres Porque No puedo creerlo Lo tanto que estoy Batallando en esta misión Ya estoy muy fuera De práctica Digo pues Lo jugué como Diez mil veces Antes Entonces Vámonos Vente Maldito lobo Digo Oso Ya estoy Confundiendo Las razas Animales No Yo quería eso Wow 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 Eso Un poco de suerte Un lobo Si no lo levantan Me asusto Ay Dios Que chido Bueno En la siguiente Van a ver De seguro Una de las misiones Que mucha gente Me mienta a la madre Por haber hecho Pero van a ver Como la juego Como la juego Van a ver que si puedo Así que nos vemos En el siguiente gameplay De Inspector Geek Excribete De最後